Con la publicación del plan B electoral, se dio el primer gran cese de Edmundo Jacobo, quien durante 14 años fue secretario ejecutivo del INE. Ayer platicamos con él aquí, en Milenio Noticias del Mediodía. El Instituto anunció que designaría a Roberto Cardiel como encargado del despacho, en tanto se designa a la persona titular de dicha instancia. Desde la sesión excepcional del INE, que se convocó con estos cambios, está mi compañero Rafael Montes. Adelante, Rafael. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con gusto. Pues así es, con la expectativa de que sea el Poder Judicial el que eche para atrás este plan B, que ya entró en vigor el día de hoy, después de su publicación el día de ayer, pues se desarrolla este mediodía, esta sesión extraordinaria a la que convocó el Consejo General del INE. Justamente en estas sesiones en donde se aprobará formalmente a Roberto Cardiel Soto como el encargado de despacho de esta Secretaría Ejecutiva de aquí a mayo, cuando se tenga que nombrar a una persona titular. Además, en esta sesión, pues también se conformará al Comité Técnico que tendrá que instrumentar todas las modificaciones normativas y administrativas para dar cumplimiento a esta reforma electoral. El consejero presidente, Lorenzo Córdoba, pues dijo que aunque esta ley sea inconstitucional, se tiene que cumplir y que, bueno, eso es una buena noticia porque eso abre la puerta a las impugnaciones que se podrán presentar una vez que se aprueben los acuerdos que se presentarán el día de hoy y que además estos acuerdos y esta implementación ya de este plan B de la reforma electoral puede activar los resortes, así dijo, los resortes que tiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para poder echar atrás estas normas que en este Consejo General consideran inconstitucionales. Es una sesión que se lleva pues en un ambiente de bastante indignación por parte de consejeros electorales, de representantes de partidos políticos y del Poder Legislativo y en donde ya se dio pues una pequeña rispidez con el representante de Morena, Eurípides Soto, quien pues comenzó a celebrar la implementación de este plan B y acusar a los consejeros electorales de ser parte de una mafia electoral. Se está llevando a cabo esta sesión, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra a lo largo de las próximas horas, Carlos. Bueno, ya esta sesión se lleva a cabo, lo decíamos esta semana, ya no íbamos a ver la estructura del Consejo General como lo conocíamos. El primer cambio es que ya no se encuentra Edmundo Jacobo y veo que simbólicamente algunos, no sé si todos, pero cuando menos un consejero Okibe Espadas trae un chaleco rosa. No, sí, solamente él, no todos, no hay ningún símbolo en particular que estén compartiendo todos, pero sí las expresiones, las manifestaciones pues son de bastante indignación por lo que ocurre, incluso la consejera Dania Rabel emitió su respaldo a todos los trabajadores del INE que puedan resultar afectados y dijo que hará lo legalmente posible para ayudarlos y respaldarlos a presentar las impugnaciones que ellos consideren que les pueden regresar pues su trabajo después de este plan B. Muy bien, gracias. Estamos pendientes. Hasta luego. Chau. Chau.